Cosa de la Olímpica ¿Cómo es este club? ¿Por qué las eliges a ellas? No, 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 ellas me eligen a mí Y yo me estoy sospechando que son ellas las que me eligen a mí No, mentira Pero ha sido una cosa muy natural, ha sido una cosa muy natural Imagínate, queremos hacer un video en Barranquilla Paulina que es de mis universos Es decir, todo se unió Yo quiero que sea Paulina Si lo vamos a hacer en Barranquilla, quiero que sea Paulina Y se da lo mismo, ¿no? En la época de Déjame entrar con Claudia Ella me llamó por teléfono, me dijo Necesito hacer ese video contigo Y yo, déjame, voy a pensarlo, voy a pensarlo Molestó tanto que dije, bueno, está bien No, mentira, ojalá fuera así Yo la había conocido, me pareció una mujer muy hermosa Y cuando nació la idea de Déjame entrar Dije, no Claudia tiene que ser la protagonista Pero también sin pensar mucho en si era reina o no era reina Pero fíjate, se van dando las cosas Fíjate, las reinas De mí, piden que de lo zero Fíjate, las reinas